Tu volverás a curar las heridas Y otro amor me ha dejado sangrando Me caíste como algo del cielo Que hace mucho yo estaba esperando Tu llegaste en el mismo momento Cuando yo me encontraba llorando No te olvides que sin conocerte Fui corriendo a caer en tus brazos Yo esperaba que tú me miraras Con el alma todo hecho a pedazos Con mi yalto tirado en el suelo Y con un montonón de fracasos Las heridas que tengo sangrando Solo tú me las vas a curar Yo no sé cómo vayas a hacerle Pero tú me tendrás que aliviar Yo soy padre, no tengo dinero Con mi vida te voy a pagar ¡Bonito mi chapete! ¡Bonito mi chapete! Una reina serás para mí En tu casa serás una salta Yo jamás pensé Tienes que sufrir Tienes que sufrir Solo amor voy a darte la vida Como a nadie jamás se lo di Las heridas que tengo sangrando Solo tú me las vas a curar Yo no sé cómo vayas a hacerle Pero tú me tendrás que aliviar Yo soy padre, no tengo dinero Con mi vida te voy a pagar